El primer ministro británico, Boris Johnson, instó al público en Inglaterra a usar máscaras en las tiendas. El premier insinuó que el gobierno podría hacerlo obligatorio. Pienso que en las tiendas es muy importante usar mascarillas si vas a estar en un espacio cerrado y quieres proteger a otras personas y recibir protección a su vez. Sí, mascarillas. Creo que la gente las debería estar utilizando en las tiendas. Y en términos de cómo lo hacemos, ya sea que lo hagamos obligatorio o no, estaremos analizando el comportamiento. Los críticos han acusado al gobierno de Johnson de no ofrecer claridad sobre las mascarillas. Recientemente ha estado retrocediendo en consejos anteriores que sugieren que tales protecciones no eran necesarias. Reino Unido ha confirmado casi 300.000 casos y más de 44.000 muertos. CGTN en español.